En unos videos publicados hace varios años por el periodista católico Frank Zapata, aparecen figuras del deporte nacional expresando su rechazo al aborto en cualquier circunstancia. Los videos fueron publicados hace 5 años, pero han vuelto a tomar relevancia por la histórica decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. La decisión de la Alta Corte, independientemente de las voces de respaldo y rechazo que generó, es una realidad jurídica en Colombia que ya entró en vigencia. Según Frank Zapata, quien lleva ejerciendo el oficio por cerca de 15 años y cuyos videos fueron publicados por la Agencia Católica de Informaciones, su intención es poder llegar a millones de personas en el mundo a través de la Palabra de Dios con el fin de alcanzar su mayor sueño, ser santo. Zapata nació en Medellín y tiene un canal verificado en YouTube con miles de suscriptores donde expone su devoción por la religión católica. Ha viajado a diferentes lugares del mundo predicando su fe y ha lanzado campañas para defender las posturas conservadoras de la Iglesia como el rechazo absoluto al aborto. Porque la vida no debe cortarse cuando florece, porque después de la florescencia vienen los frutos, no el aborto. Que la vida es muy importante y todos tenemos un camino que nos da el Señor, entonces por eso tenemos que protegerla con todo, entonces por eso estoy en contra del aborto. Cabe recordar que la posición expresada por los futbolistas data de hace cinco años y se desconoce su postura actual.